Va a valer la pena, nada acontece por acaso en nuestra vida Todo acontece por la permisión divina, va a valer la pena Tú te acuerdas de aquella trama perdida, aquella casa ya no tenía alegría Va a valer la pena, va a valer la pena Toda esa angustia, ese dolor, bajo llanto Las veces que intentaste y fue un desencanto Va a valer la pena Y aunque aquí ya nadie más en ti confía, tenga ferma no insista, va a valer la pena Va a valer la pena Las madrugadas las que allí pasaste en claro sintiéndote un derrotado Buscando en Dios una salida para tu vida Va a valer la pena, ya vas a ver que nada de esto fue en vano Va a valer la pena Yo profetizo un milagro y en tu vida Y determino cura para tus seguidas Y la alegría que de nuevo a tu casa está volviendo otra vez Dios va a valer la pena Dios va a restituir tus sueños perdidos Y va a ahorrarte delante de tus enemigos Si eso crees, levanta tu mano ahora Y comienza a valer la pena Yo profetizo un milagro y en tu vida Y determino cura para tus seguidas Y la alegría que de nuevo a tu casa está volviendo otra vez Dios va a valer la pena Dios va a restituir tus sueños perdidos Y va a ahorrarte delante de tus enemigos Si eso crees, levanta tu mano ahora Y comienza a recibir Va a valer la pena Las madrugadas Las que allí pasaste en claro Sintiéndote un derrotado Buscando en Dios una salida Para tu vida Va a valer la pena Ya vas a ver Que nada de esto fue en vano Va a valer la pena Yo profetizo un milagro y en tu vida Y determino cura para tus seguidas Y la alegría que de nuevo a tu casa está volviendo otra vez Dios va a valer la pena Dios va a restituir tus sueños perdidos Y va a ahorrarte delante de tus enemigos Si eso crees, levanta tu mano ahora Y comienza a recibir Y comienza a recibir Yo profetizo un milagro y en tu vida Y determino cura para tus seguidas Y la alegría que de nuevo a tu casa está volviendo otra vez Dios va a valer la pena Dios va a restituir tus sueños perdidos Y va a ahorrarte delante de tus enemigos Si eso crees, levanta tu mano ahora Y comienza a recibir Si eso crees, levanta tu mano ahora Y comienza a recibir Si eso crees, levanta tu mano ahora Y comienza a recibir Si eso crees, levanta tu mano ahora